Atención la muchachada A mí me gusta bailar con cor, a mí me gusta ser muy sincero Y que ser mis amigos, mis mejores compañeros A mí me gusta todo lo nuestro, tango, cantón, besí, el milongón Y el alma se me agiganta cuando escucho el bandoneo El sur salió el milonga, triunfando llegó hasta el norte Bailada con todo el alma, pero bailada con cor Feliz, que sí, que no, pero si tú quieres ser feliz Mira cómo vivo yo, que sí, que sí, que no, que no La receta es bien sencilla, ya ves cómo pienso yo A mí me gusta todo lo nuestro, tango, cantón, besí, el milongón Y el alma se me agiganta cuando escucho el bandoneo A mí me gusta todo lo nuestro, tango, cantón, besí, el milongón A mí me gusta todo lo nuestro, tango, cantón, besí, el milongón